Muy bien, estimados profesores, es nuestra cuarta, cuarta sesión del módulo 2 del diplomado en docencia, en docencia, en educación. Exacto, especialización en docencia universitaria, edu. Y, estoy grabando, sí estoy grabando, 24. Eso es otra cosa, eso es para medir nuestro tiempo, eso es para que nos controlen, para que la supervisión nos controle. Muy bien, entonces, sea en nuestra versión de smartphone, lo más probable es que les aparezca de frente esta opción, formulario sin título. Si no les aparece, y lo tienen en el laptop, aquí bien clarito tienen, iniciar un nuevo formulario. Porque es la primera vez, o por lo menos si no lo hemos hecho más antes, vamos a repasar y vamos a crear un nuevo formulario. Entonces, voy en el más, voy a crear un nuevo formulario. Y al hacer clic en más, por favor, por favor, si están conversando, bajemos volumen. Y automáticamente aparece esto, ¿verdad? Y miren, formulario sin título. Resulta que si ya, yo no quiero usar quizis porque no me gustan las figuritas y yo quiero ser una persona mucho más seria. Entonces, voy igual, voy a poner examen del módulo 2 del diplomado edu. ¿Ok? Es mi formulario. Y si se dan cuenta, automáticamente me sugiere preguntas sin título. Y es aquí donde yo voy a hacer mi pregunta. Y mi pregunta muy difícil es, ¿quién descubrió? América. ¿Ok? Y yo tengo, aquí está la magia del formulario. Tengo varios tipos de respuestas. Tengo la respuesta breve. ¿Qué es una respuesta breve? Ese tipo de respuestas son de Colón, Cristóbal, Cristóbal Colón. ¿Correcto? Tengo la respuesta párrafo, donde ahí explique o justifique por qué Cristóbal Colón vino o hizo su expedición y empezó su travesía. Entonces, el estudiante tiene que empezar a escribir. Recuerden que es la primera, voy a explicar dos veces más. Y tengo la típica, la que nos hace la vida más fácil, la de opción múltiple. La de opción múltiple hace referencia a que una sola es la respuesta, ¿correcto? ¿Y en qué difieren casillas de verificación de opción múltiple? Casillas de verificación es varias respuestas. Lista desplegable es similar a las anteriores, pero difiere de la parte estética, que es un principio tecnológico. Es como lo muestras. Si yo tengo un montón de opciones, seleccione su distrito. Un montón. Y muchas veces cuando ustedes han llenado formularios, le sale clic y se despliega. Seleccione su país y aparecen todos los países. Imagínense, no lo vamos a poner eso en opción múltiple, no lo vamos a poner en casillas, lo vamos a poner en lista desplegable. Por un principio de estética. Y adjunte, por favor, la foto de su DNI. Le puedo poner carga de archivos. Y esto es genial, porque yo tengo escala lineal, tengo cuadrículas de opción múltiple, o tengo cuadrículas de casillas de verificación. No se rompan la cabeza, vamos a centrarnos solo en opciones múltiple, párrafos y respuesta corta. No nos va a alcanzar más tiempo. Tengo las preguntas también de fecha y hora. No se aplican mucho para lo que ustedes crean. Es simplemente indicar la fecha en un momento determinado. No es tan práctico más que para efectos de registrar un acontecimiento contemporáneo. No es indique su fecha de nacimiento. Pueden utilizar este formato de fecha. Pueden indicar la hora en que realizo el proceso. Ahora yo les voy a mostrar con ejemplos cómo nosotros trabajamos en la vida real con esto. Bien, ¿quién descubrió América? Y entonces tengo mi alternativa 1, tengo mi alternativa 2, tengo mi alternativa 3, y tengo mi alternativa 4, que es Cristóbal Color. Lo estoy haciendo rápido, ¿sí? Y listo. Ya tengo mi primera pregunta del formulario. Y quisiera ver cómo queda. En la parte de acá arriba tengo un ojito. ¿Lo pueden ver? Un ojito. Un ojo. Y el ojo, cuando yo paso mi cursor, ¿qué significa? ¿Qué dice ahí? Vista previa. Entonces, no significa que está guardado, simplemente así quedaría el formulario. Para que el mortal, el usuario, pues marque. ¿Quién descubrió América? Y si se dan cuenta que solo puede marcar una opción. Elijo el segundo tipo de pregunta. Quiero agregar más preguntas. ¿Dónde voy? En la parte derecha y en los móviles, les aparece de manera diferente, creo que acá abajo, les aparece el mismo, un icono que dice aquí más. ¿Y qué creen que significa más? Agregar preguntas. Y entonces agrego mi segunda pregunta. ¿Y cuál era mi segunda pregunta del día de ayer? ¿Quién seleccione la imagen que corresponde al icono de Maestro Injun? Ahí está. Y entonces, aquí yo no quiero escribir, pues quiero poner imágenes. Pues puedo poner una imagen y busco. Me va a aparecer un cuadro de búsqueda donde yo puedo subir mi propia imagen, puedo tomar una instantánea, puedo tomar una foto. Puedo tomar una foto. ¿Cómo se hace esto? Puedo tomar una foto o simplemente también puedo subir una foto. Bueno. Puedo copiar la URL de una imagen. Ejemplo, voy a buscar aquí Maestro 21, supongamos. Voy a buscar el logo de algo, ¿no? Y vamos a buscar imágenes. Y vamos a buscar algo que no corresponda a nosotros. Por ejemplo, ahí están todos nuestros cursos. Ya vamos a poner a estos señores. Y clic derecho, copio la URL, copio la dirección de la imagen y lo pego aquí. Y ya está. Pegué con control V, ¿verdad? Tengo mi alternativa 1, que es esta opción 1. Puedo agregar una opción 2 y puedo agregar la respuesta. Puedo subir directamente, puedo subir una imagen, repito, puedo cargar una imagen de mi computadora. Es decir, puedo seleccionar aquí una imagen. Y en el escritorio, precisamente creo que tengo en la lección 3, en la clase 2 creo que tengo. Aquí está el logo Maestro 21. Ya está. Puedo subir mi foto que tengo en mi computadora. Y ya tengo estos tipos de, dos tipos de opción, dos alternativas. ¿Correcto? Quiero previsualizar cómo quedaba mi formulario. Pues, ¿se acuerdan? En el ojito. Me ubico en el ojito. El ojito está en la parte superior. Ojito. Ojito. Y puedo ir viendo cómo va quedando. Miren, entonces la persona aquí, miren, seleccione la imagen que corresponde al icono Maestro 21. Al icono o al logo, en realidad. Este no corresponde a un icono. Pero ya, entonces puede opción 1, opción 2. Entonces la persona puede marcar por las imágenes. La tercera. Tenemos una tercera opción donde, por ejemplo, ¿cómo regreso? Estoy en diferentes pestañas. Ojo, estoy en diferentes pestañas. Voy a agregar una tercera pregunta, que es Seleccione su carrera, por ejemplo. Pero aquí ya no voy a usar opción múltiple. Voy a utilizar lista desplegable. ¿Por qué? Porque en carreras, pues resulta que tengo carrera 1, tengo carrera 2, tengo carrera 3, y si tienen carrera 4, carrera 5, carrera 6, carrera 7, carrera 8, y así carrera 9. Tienen varias opciones. Advertencia. Ustedes tienen este listado en Excel o en Word. Lo pueden copiar y pegar y automáticamente se hace. No es que tengan que escribir uno por uno. Ya. Entonces, ¿cómo se miraría una lista desplegable? Recuerden que es la primera vez. Lo voy a repetir dos veces más. Vista previa. Y miren. Aquí está mi primera pregunta. Mi segunda. Pero aquí miren, lista desplegable. Seleccione su carrera. ¿Cuántas veces a ustedes les ha parecido esto? Y elegir. Entonces, el mortal, entonces elige su carrera, ¿no? Elegir. Ah, yo pertenezco a la carrera 4. Sí. No, yo pertenezco a la carrera 2. ¿Por qué se hace este tipo de listas? Porque se han dado cuenta que tengo hartas opciones. Si tuviera hartas opciones y las mostraría así, se ocuparía demasiado espacio. Muy bien. Vamos a hacer esto suficiente. ¿Quién descubrió América? Y voy a permitir, voy a indicar, miren. Por último, voy a agregar una nueva pregunta. Y le voy a decir, pegue aquí la URL de su trabajo de quiz is. Entonces, pregunta, ¿opción múltiple me sirve para esto? No. ¿Casillas? Lista. ¿Qué me serviría? Respuesta breve. ¿Por qué? Porque aquí el estudiante pega una URL. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, Carlos? A ver, vista previa. Y la cosa va así. Aquí el estudiante marca. Aquí el estudiante marca. Aquí el estudiante elige. Y aquí el estudiante puede escribir. Pero acá dice, pegué una URL. Entonces, aquí es donde vas a pegar. Yo les pido, por favor, a todos ustedes que llenen este formulario. Pero, Carlos, ¿cómo vas a hacer para enviar el formulario? Sigo grabando el video. Por favor, todos ustedes, miren. Supongamos que ya tengo mi examen del final del módulo 2 diplomado. Lo único que hago es aquí, enviar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero vamos a hacer enviar. Y es muy simple. Yo no les voy a pedir el correo electrónico a cada uno. Puedo hacerlo y puedo mandar por correo electrónico. O simple, puedo este ícono de aquí. Cuando ustedes vean este ícono de aquí, que es universal, ¿qué significa? Enlace, correcto. Tengo aquí este poderoso enlace, que es largo, ¿verdad? Ya hemos visto cómo acortarlo. Y aquí tienes un acortador. Pero aún así, este acortador sigue siendo largo y feo. Ustedes saben que pueden utilizar Bitly para personalizar esto. Copio este enlace, miren, copio esto. Y les pido, por favor, mientras dure la grabación del video, que entren y llenen, por favor, esto. Ah, no, no, ojo. Este es un formulario. Ah, perdón. Sí, lo he enfocado como examen, ¿no es cierto? Ah, perdón. Me olvidé de algo. Pero, esto, como es un examen, perdón, como es un examen, esto tengo que indicar cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Sí, ya. Tengo que ir a tuerca y tengo que simplemente convertirlo en cuestionario. O sea, por favor, pausa, pausa, pausa. Gracias. Yo quiero mostrarles primero cómo ustedes pueden llenar un formulario. Vamos a llevar formulario. Después les voy a mostrar cuestionario, ¿sí? Sí, porque primero vamos a hacer formulario. Entonces, sigamos la línea. Yo les voy a enviar, copiar, y vamos a copiar el enlace. Gracias por la aclaración, pero vamos a hacer esto. En la tercera voy a ver cómo se hace cuestionario. ¿Ya? Copiar, y lo único que hago es pasar a mis estudiantes para que llenen este formulario. Quiero, y precisamente, que noten la diferencia entre un formulario y un cuestionario. Y que el internet me ayude. Y quiero pasarles esta URL. Por favor, vayan abriendo su WhatsApp. No, sí, sí, pero ni siquiera era abierto el mío. Vayan abriendo su WhatsApp. Y al toque, marquen lo que ustedes vean. No hay respuesta correcta. No hay respuesta correcta. O sea, y ustedes se van a dar cuenta, pero yo quiero que esto se califique automáticamente. Es más, voy a agregarle una pregunta hasta que cargue WhatsApp. No carga WhatsApp. Hasta que cargue WhatsApp, voy a agregar una nueva pregunta. Que va a ser, por ejemplo. Va a ser agregar una pregunta que diga, ingresa tu nombre. Tu nombre. ¿Ok? Y esta también va a ser una opción de respuesta breve. ¿Ya? Pero yo quiero que este ingreso de tu nombre sea el primero. La primera respuesta. Yo arrastro, 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 arrastro. Y va a ser mi primera pregunta del examen. ¿Ya? Dios. Sí, está conectando. Espera, voy a pasar el video, ¿ya? Para que no se dilate el video. Muy bien. Regresamos. Acabo de mandarles precisamente la URL. Quiero que ustedes entren ahí y llenen. Quiero que entren y llenen. Llenen su... ¿Necesitas permiso? Ajá. Ya, ¿qué pasó? Es lo mismo que cuando ustedes se quisieron inscribir aquí. Cuando ustedes están trabajando en cuentas corporativas, llámese San Agustín, Católico, la Universidad o cualquier empresa. O ejemplo, Maestro 21. Miren lo que pasó acá. En la configuración está restringido para Maestro 21. Yo lo voy a desactivar. Me olvidé de desactivar eso. Esto solo está disponible cuando ustedes trabajan con cuentas corporativas. Por ejemplo, de la UNS. Pero cuando ustedes están trabajando con su Gmail, no va a pasar nada. Entonces, actualicen, por favor, y ya van a poder entrar. Actualicen y ya van a poder entrar. Eso es algo muy importante. Porque queremos que solo, digamos, los estudiantes de la universidad puedan llenar ese cuestionario. Por favor, entren. Entren. Quiero ver si hay respuestas. Aquí yo puedo ver las respuestas. Responden, ingresen su nombre, marquen cualquier cosa. Marquen cualquier cosa. Y en URL peguen cualquier cosa. No, solo tienen que entrar y enviar. No hay que hacer nada. ¿Sí? Lo que les va a aparecer a ustedes es esto. No, 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 no. Sí, claro, como les manda la UNS. Igualito. A ver, a ver. Enviar. Copiar. A ver. A ver. Copiar. ¿Ya entraron, por favor? O sea, la URL es la última que acabo de enviar. Ha cambiado la URL. Ah, por eso. En la URL pongan cualquier cosa. Ah, ya. O sea, eso se llama validación de campos. Es porque aquí en la URL yo le he puesto, yo le he configurado para que el texto sea una URL. Texto sea una URL. Yo simplemente le voy a poner... Ya, 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 listo, ya. Actualicen y no les va a pedir URL. Ya está. Sí. No, no. Actualicen y ya no les va a pedir URL. O pongan Google, google.com. O si no, pongan 21.p. Ya está. ¿Qué es una URL? 21.p. Esa es una URL. Pongan 21.p. HTTP 2.21.p. Salud, salud. O si no, entran. Entran de nuevo y sí. 21.p. Si no, actualicen y ya no les va a pedir registrar. Quiero ver si alguien ya envió. Vamos a explicar. Por eso, vamos a explicar. ¿Cómo copio una URL? Mi celular, copio, copio y simplemente pego la URL. Pero quiero que vean esto. Miren, ya hay seis personas que han respondido. Seis personas que han dado respuesta. Recuerden que estamos grabando la clase. Entonces, miren, ya respondió Juan Julio, Nel, Juan Manuel, Marcela, Loelza, Maciel y Magnolia. Muy bien. Ya, por favor, continuemos. Continuemos. Bien, estamos grabando. Ingrese su nombre. Por favor, por favor, por favor. Ya, 12 personas. Excelente. Muy bien. No, no, no. A ver, pausa. Profesores, es la primera. Por favor, estamos grabando. Continuemos viendo. Miren, aquí están las respuestas. Pero yo no puedo calificar así, miren. Tengo tres respuestas, pero ya está todo ordenadito. ¿Quién descubrió América? Y miren, me aparece un cuadro de que el 84% marcó la respuesta correcta. ¿Correcto? Y un 7% marcó F, DS y el 1%, perdón, el 7%, es decir, una persona marcó esto. Colegas, ¿cuántas veces han tenido que tabular algo en Excel y hacer esto les ha demorado un montón? Esto ya lo tienen automáticamente. Eso es la esencia del formulario. Y miren, se está actualizando automáticamente. Ya. Miren, seleccione la imagen que corresponde. La mayoría eligió la opción 2. Seleccione su carrera. Miren cómo ustedes están eligiendo su carrera y cómo se está actualizando automáticamente. Eso es un formulario. Y pegue aquí la URL de su trabajo. Miren, la mayoría ha puesto aquí HTTP, 21.2.ap, trabajo, trabajo, 21.ap, maestro 21 y un montón de cosas. ¡Excelente! Pero, ¿cómo califico esto? Miren, 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 miren. Hago clic aquí. Hago clic aquí, recuerden. Y se va a abrir una nueva hoja de cálculo. Y así, como hemos visto en Flipgrid, que automáticamente todo se tabula. Miren, aquí está el trabajo. Y yo veo que la primera persona en responder ha sido William, que lo mandó a las 5.45 con 47 segundos. Y aquí tengo su respuesta. Y aquí veo que marcó la opción 2. Y veo que elegí la carrera 1. Y veo que acá mandó la URL. ¡Excelente! Miren, ya tengo mi Excel, mi hoja de cálculo, tabulada. Ahora, me sale la fecha, me sale el nombre de la persona, me sale qué marcaron, qué respondieron y todo. ¿Qué les parece? Esa es la esencia. Voy a repetir por segunda vez. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, voy a regresar desde cero. Sigo en el video y estamos 20 minutos grabando. Miren, ¿dónde tengo que entrar? A forms.google.com Y automáticamente me carga esto. Estamos en video. Y como ustedes ya crearon un video, un formulario, y aquí les aparece su formulario sin título. Porque creamos sin título. Entonces, aquí le voy a cambiar de nombre y puedo decir que este ha sido mi prueba 1. Prueba 1. Ok. Aceptar. Pero yo voy a crear un nuevo. ¿Dónde voy? En blanco, ¿verdad? Recuerden que es un video. Recuerden que es un video y pueden repetirlo las veces que sea necesario. Entonces, voy a crear un formulario en blanco. No tengo internet. No tengo internet. Ya está. Nuevo formulario. Está demorando. Ya. Formulario sin título, ¿correcto? Muy bien. Ayúdame, por favor. Escribo aquí mi nombre de formulario. Y resulta, voy a poner, ya no un examen, sino voy a poner inscripción al curso de PowerPoint. Entonces, yo le voy a preguntar, indícame tus nombres. Yo no voy a elegir opción múltiple, sino voy a poner respuesta breve. Voy a crear una nueva pregunta aquí al lado. Entonces, indícame tu apellido. Siempre, siempre acostúmbrense a poner su nombre y apellido separado. Es una cuestión de un estándar. Nombre y apellido son campos diferentes. Y yo le voy a poner aquí, escribe tu email. Y escribe tu email. Automáticamente es una respuesta breve. ¿Correcto? Y yo le puedo crear una nueva pregunta y le digo, elige tu nivel. Se me ocurre. ¿Ya? Y esto es una estafa de los niveles. Esto de los niveles de aprendizaje básico, intermedio y avanzado, es una estafa. ¿Por qué es una estafa, profe? Bueno, ¿por qué el marco común europeo rige el dominio de los idiomas? ¿Por qué el marco común europeo te califica en idioma? ¿Sabes inglés o no sabes inglés? O sea, es que yo sé básico. No existe eso para el marco común europeo. ¿Te puedes comunicar o no? No, sé más o menos. No, no. ¿Te puedes comunicar? No. Ya, no sabes. O sea, no tienes la competencia. Entonces, eso de intermedio básico, eso no existe en el planeta. Entonces, ¿qué existe? ¿Conoces? ¿Adquieres la competencia? Sí. Perfecto. ¿Eres profesor que utiliza la tecnología? Sí. Entonces, pero vamos a elegir el nivel. Vamos a elegir el nivel. El nivel core. ¿Qué es core en inglés? O el nivel experto. Y ustedes tienen, basta que ustedes tengan un nivel core. Es decir, el nivel de competencia, suficiente. Y el nivel experto. Eso de básico, intermedio avanzado, es para sacar dinero. Bien. Bien, bien, bien. Ya hemos visto que cómo puedo agregar mis preguntas. Y yo puedo cambiar aquí, miren. Aquí tengo la opción de cambiar mi tema. Puedo hacer lo que sea verdecito. Puedo hacer lo que sea anaranjado. O puedo poner una imagen. Puedo poner una imagen. De una imagen que yo tenga por ahí. Por Dios. Subir fotos. Y puedo elegir una foto por decir ya. Curso de Word. Es el último curso que estamos terminando. Y el curso de mañana, sábado, termina precisamente nuestro curso online. Mañana y el sábado. Perdón, el sábado termina nuestro curso. Ahora vamos a hablar de lo de mañana. No, mañana no hay nada, en realidad, claro. Pero si no hay nada, tenemos que reemplazarlo por algo. Están siendo grabados, les recuerdo. Y ya, miren. Entonces, acabo de crear una portadita. Y miren, esa portadita se puso acá arriba. ¿Ven? Y ya, miren, 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 miren. Pregunta. ¿Dónde hago para compartir a ustedes? ¿Dónde hago? Enviar. En enviar, la URL, copio la URL. Advertencia. Una vez más, ubíquense en el contexto. Soy el profesor que está creando la URL para compartir a los estudiantes. Los estudiantes no pueden editar el formulario. Los estudiantes tienen que llenar el formulario. Es lo mismo que en el Flipgrid. Ustedes no pueden editar el Flipgrid. Solo subir sus videos. Igualito, en el formulario yo lo estoy editando. Yo tengo el poder. Y ustedes simplemente llenan. Alimentan el formulario. ¿Correcto? Copio la URL y me voy al grupo de mis estudiantes más queridos. Y les mando la URL. Y entonces, les mando la URL. Espero un poquito. Y para que me salga una vista previa. No me sale. Y les envío. Les acabo de enviar una nueva URL. Entren. Llenen por ahí. Por favor. Y es la segunda vez que estoy explicando cómo hacerlo. Perdón. Ah, otra vez. Otra vez. Perdón. Es que yo estoy configurado el nuestro por cuestiones. Un ratito. Un ratito. Restringir. Sorry. Sorry. Ya. Ya le he quitado la restricción. No, ya le he quitado la restricción. Solo se actualiza. No hay que actualizar. Solo actualiza. O sea, vuelvan a entrar. Actualizar significa volver a entrar. No hay que actualizar. Muy bien. A ver, llenen. Yo veo que nadie ha llenado. Todavía. Muy bien. Bárbara ha sido la primera. Excelente. Bárbara, ahora sí. Todo bien. Entonces, miren. Y hay dos respuestas. Hay. Core o experto. Core es el nivel de competencia. Muy bien. Lo que acabo de crear ha sido un formulario para que se inscriban. Así como ustedes han inscrito el diplomado. ¿Correcto? Sí. Y entonces, ¿cómo hacía para ver las respuestas? Aquí en una hoja de cálculo. ¿Correcto? En una hoja de cálculo. Creo mi hoja de cálculo. Creo crear hoja de cálculo y automáticamente sale esto. Y miren. Ya está. Bárbara, yo sé que he elegido columna 1. Es que esto estaba mal. Me he hecho mal mi examen. Pero aquí García escribió y se inscribieron. ¿Correcto? Ya se inscribieron. Y es así como los tengo. Colegas, es así como los estudiantes cuando hagan sus famosas recopilaciones de información, cuando hagan encuestas, cuando hagan muestreo, hacen esto. Utilizar formulario. Los estudiantes deben utilizar esto. Bien. Vamos a ver la tercera y última donde mostramos cómo esto se califica. ¿Ya? Muy bien. Seguimos en el video. Ya tengo 18 respuestas. Ya tengo 18 respuestas y las respuestas se están actualizando aquí. Miren. Víctor, Eva, acaba de actualizar. Y miren cómo las respuestas se van llenando aquí. Muy bien. Último video. Última muestra. Entro a forms.com. Miren. Voy a entrar a google.com. Ya. Entro a google.com. ¿Cómo era que me estás enseñando otro medio? Pero se acuerdan que aquí están logueados ustedes. Aquí están logueados ustedes con su cuenta. Aquí en los nueve puntitos, en los Google Apps, en las aplicaciones, un montón de aplicaciones. Y aquí encuentran formularios. Es el camino más largo. Pero nuevamente les va a aparecer los formularios que ustedes han creado. ¿Sí? Miren, ahí está mi inscripción al curso de PowerPoint con la publicidad de Word. Ahí está mi prueba 1. Pero resulta que voy a crear uno nuevo. Ayúdame, por favor, Miso. Voy a crear uno nuevo. Y esta vez voy a ponerle evaluación de entrada. ¿Sí? Y aquí voy a hacer mi pregunta de quién descubrió América. América. ¿Correcto? Alternativa 1, X, alternativa B, alternativa C y alternativa C color. ¿Correcto? Miren. Voy a agregar dos preguntas nada más. ¿Quién descubrió América? Y quiero que me digas... ¿Quién escribió? Cien años de soledad. Cien años de soledad. Soledad. ¿Ok? Y voy a poner la alternativa de García Márquez. Y la alternativa García Pérez, ¿no? García Pérez, ¿ok? Y voy a poner una cuarta alternativa, una tercera y una cuarta, etc. ¿Correcto? Pero, advertencia. ¿Cómo le indico yo a lo que me decía la pregunta? ¿Cómo hago para que el sistema califique, como en el quizis ayer, ¿no? Esta es la correcta y cada vez que alguien marque, le pongan 10 puntos. Entonces, miren. Miren, 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 miren. Aquí está la tuerquita. La tuerquita... Aquí, ¿se recuerda donde yo restringía? Aquí yo puedo limitar a una sola respuesta, pero no lo voy a hacer. Y al ladito tengo la presentación. Puedo mostrar la barra de progreso, es decir, ¿cuánto? Puedo mostrar orden de preguntas aleatorio. Y voy a mostrar aquí, en la opción cuestionarios. Y aquí, tienen la opción de convertir en cuestionario. Nótese, por favor, qué formulario es... Ustedes es un input, no hay una calificación. Cuando yo lo convierto en cuestionario, ya hay una calificación. Y la calificación la van a tener ustedes inmediatamente después de la entrega. Yo puedo configurar para que las preguntas, para que el estudiante pueda ver las respuestas correctas mediante suduro el examen. Ustedes ya han trabajado con el aula virtual, saben un poco de esto. Puede ver las respuestas correctas y puede ver sus puntuaciones. Lo voy a dejar ahí. Eso ya ustedes tienen que analizarlo. Y guardar. Cuando guardo, pasa algo mágico en el cuestionario. Cuando guardo, pasa algo mágico en el cuestionario. Me aparece esto de aquí abajo. Me aparece... ¿Qué dice? Entonces, esto está más fregado que el cuisis, porque tengo que hacer clic aquí y... Tengo que decirle al sistema que la respuesta es... Colón. Y que Colón vale 10 puntos. ¿Listo? Entonces, aquí, vuelito. 100 años de soledad. Hago clic ahí. Solo hago clic en la pregunta. ¿Dónde voy? Clave de respuesta. ¿Cuál es la respuesta? García Márquez. Y esto vale también 10 puntos. ¿Correcto? Entonces, al final, me sale una sumatoria. Miren aquí arriba. Que mi examen vale por 20 puntos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Y miren, yo les voy a enviar... No tiene tiempo. El link... ¿Sí? Te estoy explicando por tercera vez. Copio el link. Y les pido, por favor, que aquí llenen su examen. Evaluación de entrada. ¿Listo? Entren. Entonces, yo les mando el link. Por favor, respondan esas dos preguntas de evaluación de entrada. Y, por favor, alguien, equivoquense. Por favor, para que vean cómo les califica 10, 20 puntos. ¿Sí? Y entonces, miren cómo mi examen o mi cuestionario está haciendo. Miren, ya alguien ya respondió. Y miren, yo tengo que... ¿Qué? ¿Hay una pregunta? Sí, doctor. Es decir, es cierto que cuando hacemos un tema de evaluaciones, cuando colocamos tiempo. Porque el examen no puede durar todo un día. ¿Cómo podríamos controlar todo eso? Ya, ahorita yo voy a cerrar el examen. Es decir, jóvenes tienen hasta las 16 y 4. Tienen 30 segundos para terminar. Y en 30 segundos lo voy a cerrar. Ya, en 30 segundos. Ya hay 12 respuestas. Tienen 30 segundos para cerrar. Es decir, en 30 segundos, a las 6 y 4, el examen se cierra. ¿Y saben cómo se cierra? Es muy simple. Miren aquí. ¿Qué dice ahí? Y está activado, ¿verdad? Alfabetización digital. Esto significa que se aceptan respuestas. Yo hago este switch y se desactivan las respuestas. Es decir, van a intentar ustedes dar el examen y no van a poder. Claro, sí. Listo, manualmente. Claro. Ojo, ojo. Esto no es el mejor software de evaluación del planeta. Tranquilos, no quieran exigir mucho. Ya, listo. Ya no se aceptan respuestas. A ver, intenten dar el examen. Les va a perder. No, no puede. No puede. No se aceptan respuestas. Sí. ¿Qué le parece ahí? A ver, ¿puede leer el mensaje que le parece? Escuchemos. Ya no se acepta más respuestas en el formulario. Entrada. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, exacto. Entonces, ¿cómo yo, profe, voy a mirar esto? Ojo. Quienes han respondido el examen, saben que qué respuestas se han equivocado y qué respuestas han acertado. Yo no he calificado nada. Todo se calificó automáticamente. Eso está recontra súper ultra genial. Así funciona el mundo de Areveras. Estoy equivocándome. Así el chavo habla de Areveras, ¿no? Así funciona el mundo. Ahí ustedes, profesores, ahorran el 80% de su tiempo. Y se pueden dormir más, pueden descansar más, pueden estar más tiempo con su familia. En vez de estar calificando exámenes. Ya. Y si tienen que hacer exposiciones, tienen que hacer otro tipo de evaluaciones que no necesariamente son cerradas. Precisamente también hay otro tipo de herramientas. Pero entonces, miren. Y aquí yo ya tengo mis notas. Miren. Yo ya sé. Ay, me olvidé de ponerles nombre. ¿Verdad? Nombre. Pero en realidad se puede saber. Se puede saber. ¿Por qué? Porque cuando yo pido que automáticamente recopile el correo, me sale quien respondió. Yo sé que X persona marcó colón y tiene 20. Y aquí que esta persona marcó esto y marcó esto y tiene 0 sobre 20. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Se está viendo, ¿no? Y aquí tengo mis resultados. Tengo mis notas. ¿Ya está? Eso es todo. Preguntas. Porque sigo en video, ¿eh? Sigo grabando el video. 36 minutos. Preguntas. No. Eso lo hace el Quisis. Eso lo hace Cajut. En realidad, eso lo hace Classroom. ¿Saben qué es Classroom? Ustedes utilizan Classroom. Colegas, en realidad, hemos logrado evolucionar por lo menos 10 años. Cuando ustedes empiezan a exigir, quiero que haga esto, quiero que haga esto, es genial. Porque hace 10 años, no, pero eso no va a funcionar. Sí funciona. Y se dan cuenta que vamos a ahorrar tiempo. Entonces, parte de la evolución de 10 años consiste en no reducirnos a plataformas. La certificación de competencias tecnológicas no se trata de certificarse en herramientas. No, es que hay que ser innovador y hay que usar tal herramienta. Hay que ser innovador y hay que usar tal herramienta. Pero, si alguien viene a contarles ese chiste, lo están estafando, ser innovador digital, ser un docente del siglo XXI, no se trata de dominar más herramientas o menos herramientas. Si no, se trata de las herramientas que conozcamos. Ejemplo, PowerPoint. Yo les saqué el cubo. Porque este cuestionario yo lo puedo hacer también en PowerPoint. O sea, este también lo puedo hacer en PowerPoint. Y los estudiantes pongan mi PowerPoint y pueden participar. O sea, también se puede hacer eso en PowerPoint. Y eso también se puede hacer en Microsoft. Y no necesitan pagar un solo por eso. Entonces, queda clara la esencia. Yo ahora les voy a habilitar un formulario. ¿Qué pasaba? Hace un año, nosotros les damos acceso a una plataforma. Y en la plataforma descargábamos material, subía. Como hacen ustedes en Moodle, ¿verdad? Pero se dan cuenta que yo les he pasado un montón de links. Links, sílabo, links, diapositivas, links. Y yo les voy a pasar un link con un formulario. Donde ahí me van a subir su tarea del BitPig. Ahí van a subir su tarea del Quiz. Ahí van a compartir todo. Y yo como profe, lo voy a tener en mi lista de los que están sus URLs. ¿Listo? Claro, la URL. Por eso, eso vamos a enseñar. Creo que estamos en horario de break. ¿Sí? Miren, entonces, les voy a enseñar cómo compartir mi enlace de Quizzys. Cómo compartir mis enlaces de ClipClip. Cómo compartir mis otras cosas. Pero hemos visto esto, por lo menos, que sirve para... Déjenme pausa el video. Pausa el video. Sí.